Fiebre Tropical Fiebre Tropical es una excusa para atraer al presente esos sonidos con los que nuestros padres y nuestros abuelos bailaron, se enamoraron. Pues es una forma fenomenal de volver a los espacios en los que estaban los padres y los tíos y quizás hasta los abuelos de muchos de los que estaban aquí, con una música que todavía disfrutan los barranquilleros de ahora, como la cumbia. Es una oportunidad chévere de venir a disfrutar y a conocer esas otras propuestas sonoras y conectarse también con la gente. Como un encuentro intergeneracional interesante en el cual ayuda a que muchos jóvenes empiecen a resignificar esa música. Fiebre Tropical es para el público que le gusta el baile. No tenemos un límite de edad ni hacia arriba ni hacia abajo. Es solamente gente que quiera venir a bailar, que se goce la música, que le encanten las fusiones, que le guste lo experimental y que le guste también lo tradicional de nuestros sonidos. Fiebre Tropical realmente no sé cómo describirla. Lo bacano es que puedan venir y puedan descubrir qué es o cómo se siente estar en Fiebre Tropical, bailarla, sudarla y gozarla. Fiebre Tropical